Gracias compañeros en el estudio. Nos encontramos en cita de hospital desde el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Este día manifestantes del COPIN, familiares, se encuentran aquí también de los que vienen de diferentes partes del país a ver, familiares, o vienen a... ¿Usted viene a consulta, señor? Ya salí de consulta. ¿Cuántos días estuvo? No, solo vine a hacerme unos exámenes y hasta el 25 de mayo vuelvo a la cita. ¿Y cada cuánto viene a cita? Sí, vengo con mi mamá. Mi mamá sí está preocupada porque ella necesita un... ¿Cómo se llama eso, Vilma? Sí. Sí, eso, para ponerle oxígeno, porque ella como está mal de los pulmones. Sí, respiración. ¿Y cada cuánto viene? Ella, ¿cuándo va a venir, Vilma? La otra semana, ¿verdad? Cada tres meses. Ah, cada tres meses. ¿Y su nombre? Elena Aurora Nieto. ¿De dónde viene? De la Nueva Concepción. De aquí cerca de Tegucigalpa. De aquí cerca de Tegucigalpa. Pero me imagino que el costo de transporte siempre... Ay, sí, y qué incómodo estar aquí en esta... Sí, imagínate ahorita en el sol, estamos esperando el chofer que nos va a llevar. Sí, estamos esperando el señor. Ok. Vamos a continuar por acá conversando. ¿Usted tiene algún familiar por acá? Sí, un amigo. ¿Desde cuándo está acá? De ayer. ¿De dónde viene? De Pires. ¿Y por qué tiene el amigo acá usted? Ah, es que se cayó él. Se cayó en un techo. ¿Fracturas, entonces? Sí, fracturas. ¿Y qué le dijeron los médicos? No, está fuera del peligro. Está fuera del peligro, pero sí internado. Sí, internado. ¿De qué lugar viene eso? Despires. ¿Su nombre? José Camilo. Bueno, vamos a continuar por acá que miramos a algunas personas que pernoctan acá durante el día y la noche. ¿Usted tiene familiar acá? Sí. ¿De dónde viene? De Concepción Sur, Santa Bárbara. ¿Desde Santa Bárbara? ¿Y hace cuánto tiene...? Desde el lunes lo trasladaron para acá y los piden unos materiales que eso estamos esperando a ver cómo hacemos para comprar. ¿Y de cuánto es el costo? Un clavo vale 12.000 y otro que tenemos que comprar, que es un pin. ¿Y en cuanto a la atención de los médicos, qué tal ha sido? No, ahorita lo han atendido bien. Es un viejito de 79 años que estaba aliado. ¿Quiere decir que están a la espera de poder...? Poder, a ver cómo hacemos para comprar el material. ¿Y si no...? Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué le exige al gobierno? Que tal vez los ayuda, porque es un viejito de la tercera edad y nosotros no podemos. Somos pobres. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Usted viene a consulta...? Por villano. Ah, usted viene también desde Santa Bárbara. ¿De qué parte de Santa Bárbara? Concepción Sur, Santa Bárbara. ¿Cuánto es el transporte que... el promedio que gastan ustedes desde allá? Mire, el junqueño lo gana a nosotros 160. Solo el pasaje, solo la ida. ¿Individual? Sí. ¿Cada persona? Sí, por cada persona. Sí. ¿Quiere decir que para venir a Tebucalpa...? Ah, se ocupa buen billete, sí. Bueno, este es el pensar y sentir de los familiares que a día a día vienen aquí al hospital-escuela a solicitar una consulta, medicamentos, pero que el gobierno dice tener los medicamentos, muchas veces tienen que ver de dónde consiguen el dinero para comprarlas. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio.